Lidia Valentín es una de las deportistas españolas con serias opciones de medalla para los Juegos Olímpicos de Londres. Actualmente es la campeona de Europa de halterofilia en la modalidad de arrancada y para la cita londinense la mejor haltera de la historia de España, competida tanto en arrancada como en dos tiempos. En el último campeonato de España se la vio en plena forma y ultimando la preparación para una cita única, los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Bueno, la verdad que ha sido varios años de trabajo, llevo desde los 11 años practicando este deporte y de alto rendimiento desde los 15. O sea que son muchísimos años, pero bueno, espero cumplir mis sueños, estuve en Beijing y ahora en Londres sobre todo. Los más rivales son las rusas, que son las que llevan dominando la categoría bastante tiempo, pero bueno, yo voy a hacer un papel muy bueno, estaré en mi mejor momento de forma y hacer movimientos válidos y después ya se verá todo. La verdad que sí, es muy mágico porque después de los Juegos Olímpicos no hay nada. He ido a campeonatos de Europa, he ido a campeonatos del mundo, pero como los Juegos Olímpicos es imposible. Entonces pues siempre, yo que sé, te queda esa cosa y esa ilusión de decir, bueno, estaré entre las mejores, tendrá el mejor día y yo que sé, todas las noches te vas pensando en esto, en el entrenamiento, sabiendo que te puedes mejorar cada día y que puedes hacer realidad tu sueño y espero que sea así. Pues en arrancada son 122 y en dos tiempos son 145. Espero que en Londres levante lo que nunca he levantado hasta ahora.